La tesorería del Ayuntamiento Moreliano inició una segunda vuelta para la recaudación de impuestos como el pago del predial. Sigue la segunda etapa de la campaña de recaudación, en este momento estaremos esperando que la ciudadanía siga acudiendo a nuestras oficinas a hacer su pago, lógicamente ya ahora por disposición normativa con algunos recargos, actualizaciones y multas. El propósito es invitar a la población que no pagó a tiempo su predial, acuda para hacer la liquidación correspondiente y se consideren acuerdos respecto al pago de las multas y recargos. A todos los morilianos que por alguna circunstancia no pudieron pagar en tiempo informa, con sus contribuciones, que se acerquen a nosotros. Estamos con la dirección de ingresos, generando esquemas de regularización, ofreciéndole a la ciudadanía algunas alternativas que les permitan hacer menos oneroso el pago de su impuesto, ya ahora con las multas y con las actualizaciones. El 27% de los 230 mil contribuyentes que se estima deben el impuesto predial, tienen adeudos que corresponden de los 3 a 8 años en promedio. Traemos un promedio que no va, es decir, oscila entre 3 y 8 años más o menos. La verdad es que algunas de las iniciativas, como fue el caso del Buen Fin el año pasado, permitió que más de 3 mil 500 contribuyentes regularizaran su situación, que tenían muy, muy atrasada. Eso nos da una gran confianza a que ahora, repito, en el marco de esta campaña, donde ahora el compromiso de la administración es que la ciudadanía empiece a ver reflejado en acciones, en obras específicas y en resultados concretos, que cada peso que ingresa a la Tesorería Municipal, pues se va a convertir en una acción en beneficio de ellos y de sus familias. La Tesorería Municipal llevará a cabo la segunda vuelta respecto a la recaudación del impuesto predial. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.